Bueno muchachos, en el día de hoy tenemos una Kia Revolution que vino por fugas de refrigerante y evidenciamos que era por el radiador. Miren, esta es Kia Revolution 2013, el radiador es el original, como pueden ver nada golpeó en el radiador que pudiera ocasionar que el radiador se perforara y fugara exactamente acá. Fuga. Cuando está caliente, bota por ahí la tubería. Cuando esto suele pasar, la mayor recomendación es cambiar el radiador. Este es un radiador que tiene en promedio 9 años y se perforó solamente con la mera presión, lo cual indica que si volvemos y lo mandamos a reparar, lo sellan, al tiempo se va a perforar por otro lado porque el aluminio ya está muy deteriorado. Miren, ¿ves? Está ya muy podrido. Pero todo queda a su criterio. No habiendo para el radiador nuevo, toca mandarlo a reparar. Pero ya este radiador dio su ciclo de vida útil. Las tuberías, el mismo refrigerante deterioró el aluminio y lo pudrió. Todo esto sucede cuando nos fuga por el radiador sin que algo lo haya golpeado ocasionándole una abertura, sino que simplemente por la misma presión del sistema de refrigeración se rompe un tubo.